hola muy buenas a todos soy neper y hoy estamos aquí para un nuevo vídeo de en este caso shadow verse y este vídeo va a ser un tanto especial y cargado de información porque porque hoy tenemos ya activada la copa delimitado de esta expansión actualmente y han habido también ciertos cambios en algunas cartas ahora vamos a primero vamos a estudiar un poquito el vídeo primero hablaremos de los cambios que han habido y después hablaremos de un poquito de la tier list y también de los en la influencia que ha tenido estas cartas en ese cambio porque ya veréis que hay alguna que es importantísima para lo que es ilimitado primero vamos a ver qué es lo que ha pasado porque en qué cartas han cambiado primero vamos con la carta de rúnico este may ser héroe veloz anteriormente era por coste 112 que no está mal así por sí mismo que agregas un fuego rápido a tu mano cada vez que un amuleto aliado sale el tablero durante tu turno ahora ha cambiado esa descripción para que aparte de eso mismo de preludio agregas un corcel dócil a tu mano eso te permite de que al menos vas a tener un corcel para poder hacer ese tipo de cosas y entonces vas a tener el fuego rápido en la mano directamente y todo va a ir mucho más fluido o al menos te va a permitir de que una misma carta que es un 12 por uno que puede ofrecerte un hechizo aparte también te ofrece un amuleto es mucha tralla de cosas que puedes llegar a tener en mano con este tipo de cartas y aparte pues no está nada mal que lo tengas ya en mesa desde el principio que es lo que ha cambiado también para esto pues obviamente el hechizo ha cambiado anteriormente era un hechizo de coste 2 y hacía tres puntos de daño a un combatiente enemigo ahora ha perdido un puntito de daño pero es que se puede jugar por coste 1 y todo el mundo sabe lo que pasa con los hechizos de coste 1 en runico pues que las cosas van demasiado fluidas demasiado demasiado fluidas ya os digo esto es un buffo muy importante para la carta pierde un puntito de daño pero es que hacer dos puntos de daño por uno que encima de esta carta se va generando de una forma muy estúpidamente rápida pues cuidado porque está muy bien y recordar que esta no es la única habilidad de la carta sinceramente es un buffo muy importante para este miser poder ser jugado al fin y al cabo el problema que tenía era que no era jugable que más cartas han sido modificadas pues vamos con dimensional 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 tiene este señorito que carla no es que fuera la cosa más útil pero tenía su cierta utilidad ya que tenía la evolución podía matar cosas y al evolucionar recuperar las pps pues eso ha cambiado en el tema de que antes de aumento 7 aumento 7 ganaba más 2 más 2 y la habilidad de evolucionar sin estar juntos evolución pues eso ha mejorado y si ha mejorado porque de aumento 6 gana 1-1 en lugar de 2-2 pero también es un punto menos de mana lo que estás haciendo para activarlo y al evolucionarlo te recuperas 3 pp en lugar de 2 eso a la hora de hacer muchos combos con otras cartas es muy bueno recordar que hay cartas que si tienes un pp restante hace una cosa y si tienes 3 hace otra antes de volverte 2 pp te hacía que tuvieras un mana colgandero de todas formas que lo están trazándose la carta o sea muy muy bueno este tipo de bufos que ha habido y sinceramente era algo necesario para cartas como esta sé que se está viendo muy mal ahora mismo en la pantalla pero es que no he tenido tiempo acabo de salir del trabajo y no he podido configurar una nueva una nueva un nuevo set para poder grabarlo más decentemente pero el concepto es de que ahora mismo carla ha sido bufado y bastante que se llegue a ver ahora un mazo dimensional expresamente por esto pues eso ya creo que es un poco más fantasía pero que no lo menospreciemos es una carta bastante buena y quién es este señorito pues en la carta nerfeada porque esto es muy importante de cara a esta copa de ilimitado ya que actualmente había un mazo en ilimitado que era este mazo de clerical con este señorito que hacía que todo fuera estúpidamente sencillo para ese para esta clase porque te podía meter cosas muy salvajes muy 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 rápido porque aunque veis de turno 7 de coste 7 el bicho es que va bajando su coste ahora pues tarda tres tics menos en bajarse que se va a bajar muy rápido igualmente pero a lo mejor retrasas ese turnito extra que hace falta para poder sobrevivir y en ese caso pues no estaría mal la verdad que este nerfeo que se le ha dicho a la carta que es un nerfeo real pues a lo mejor sacamos partido de todo ello ya os digo esta carta en su día cuando salió no era la gran cosa pero se descubrió recientemente de que era lo mejorcito que habían ilimitado y se notó porque el 50% de la gente jugaba este mazo en concreto y esos números que no se puede permitir de games así que le metieron tiene jertazo bueno es algo lógico yo la verdad ya sabéis que me gusta mucho clerical pero cuando las cosas son hay que decirlos y esta carta tal y como estaba era muy exagerado no puedes jugar tranquilo en el limitado y aunque ya os digo no es que lo hayan bajado hasta el fondo ese mazo sigue siendo jugable ese turnito extra se ha notado en las tier list y eso lo vamos a ver con más detalle más adelante también ha habido otro cambio que esto ya es un cambio menor a poco a poco común a poca gente le importará en toma 2 no puedes jugar a ra es lógico las partidas en toma 2 duran bastante porque no tienes un mazo construido entonces que una carta me diera daño porque si todos los turnos pues es algo que no todo el mundo le gustaba así que veo perfectamente bien que la lleguen quitar de de toma 2 la verdad es una carta que ahí pues lo digo que hace es que si te tocaba y la jugabas a partir del turno 5 con que te defendieras el rival iba a morir y eso pues quieras que no no es tan divertido en tomados vamos ahora con lo que es la tier list en la tier list pues ahora estamos viendo la tier list de game with game with es la página japonesa que más fama creo que tiene o al menos de la que más gente debe y tiene muy bien informada la gente de cómo ha publicado el meta y por ejemplo esta actualización surgió de las opiniones de la gente del 26 de enero o sea hoy mismo y que hemos visto en la modificación del meta pues todos estos mazos ya estaban aquí arriba pero tachín este ha bajado a tier 9 que es tier 9 cuidado 9.0 o sea tier 2 no lo menos precibe es posible porque sea tier 2 pensar un mazo que es de 8 con 5 para arriba es un mazo que gana muchísimas partidas o sea ahora mismo hay muchísimos mazos que son la leche e incluso en tier 3 estos mazos pueden ganar y pueden dar algunos sustos claro está que los de tier 1 pues normalmente está un poco más exagerado lo que pueden llegar a hacer así que me he creado estos cuatro mazos en mi cliente de shadowverse y ahora voy a hacer un pequeño cambio de pantalla para que podamos verlos más en detalle vale estamos ahora mismo en mi cliente de shadowverse y aquí están los cuatro mazos que me he creado estos me faltan cartas pero vamos a abrirlos para verlos al menos un poquito en detalle lo bueno es que aunque te faltan las cartas puedes mostrarlo fijaros la curva de maná del mazo tier 1 10.0 esto es estúpido o sea a cualquiera que haya visto curvas de maná o que ha experimentado normalmente no quiere ver estas curvas así pero tiene toda la lógica porque el mazo se centra en vomitar la mano constantemente y eso se nota un montón en qué se trata pues fijaros hay cartas de coste cero todo esto de aquí vale tenemos aquí tres otras tres y otras tres nueve cartas de coste cero en el mazo de las cuales esta genera bichos esta reduce el coste a un bicho y genera bichos y esta te permite robar ya empieza a notarse aquí de qué va el tema después cartas de coste 1 pues obviamente todo lo demás hasta aquí y aquí hay muchas chichas porque tenemos generador de bichos que es lo mismo esas dos cartas son la misma tenemos generador de bichos aquí el cambio de paradigma digo cambio de paradigma porque normalmente vas a hacer un cambio de paradigma no ser que sea turno 1 que te va a generar un analítico después si tienes esto para robar y generarte un analítico este para robarte artefactos y meterlos en la mesa tenemos allí no que esta carta está customizada pero que sepáis que la la vez que el nombre es el mismo liberación del mecanismo que tú la tiras y entonces a partir de durante ese turno cada vez que juegas un artefacto robas una carta y recuperas un humana muy estúpido ya os digo muy muy estúpido si puedes combinar esta carta con el amuleto es que hay veces en las que te vas a limpiar muy rápido el mazo pero como estás generando artefactos constantemente eso no va a pasar después tienes también cosas defensivas obviamente tienes aquí a mugnir para quitarte de en medio algún que otro amuleto y además los siglias que eso es muy molesto para ciertos enemigos como también para quitar habilidades así que no está nada mal y también tenemos obviamente la masa imaginaria que esto es una aparición brutalísima para los turnos finales de la partida donde estás preparando tu otk o tu forma de matar a la cabeza del rival muy muy rápido y qué es lo que tenemos de coste alto que justifica un poco todo esto pues tenemos aquí a xion la cual como combatiente la vamos a jugar muy poco va a ser más que nada por el atajo porque todos los combatientes aliados ganan más uno más uno y si son artefactos en lugar de más ser más uno más uno es más dos más dos y yo os digo yo que he llegado a tener una mesa de cinco analíticos cinco analíticos que tenían seis de ataque o siete ataque una exageración muy estúpida y eso te estoy hablando en turno cuatro como tengas una combinación de tres cartas así fácil fácil vas a ganarle por agro el rival no va a tener capacidad de limpiarlo todo eso y a cada turno le vas a pegar un golpetazo muy gordo a la cara eso sí como de limpien o te quiten la habilidad a los analíticos todo ese todo esa inversión que has hecho en la mesa pues a lo mejor no la recuperas y ahí es donde está la forma de poder ganarles pero claro estás diciendo de que la única forma de ganarle a este es defendiéndote dónde está la capacidad ofensiva de tus rivales ahí está el problema y por eso este mazo es de lo mejor que hay y por si acaso por si acaso por si las cosas se alargan mucho pues tenemos aquí a la emperatriz que kaiser básicamente es de uff uff que que me me ha puesto un muro muy grande delante que hago la juego a ella pega 7 al bicho 7 a la cabeza del rival y me curo de 7 y encima me quedo invisible siendo un 77 que si se dan las circunstancias de que la podemos evolucionar pues es un 14 14 que no está nada mal si está muy muy fuerte este mazo ya os digo este seguramente lo veáis mucho en esta copa porque está como el primero el tier 1 y ya sabéis que la gente copia mucho y si no estás acostumbrado a un formato como por ejemplo sería limitado pues hay aprovechar vosotros también y copiar de los mejores y a lo mejor pues buscáis otra forma de jugarlo o intentar jugar en contra de ellos como por ejemplo aquí tenemos el mazo de rúnico en rúnico es una clase que también siempre está muy fuerte delimitado desde que está fuerte carga mágica y aquí lo vamos a poder apreciar de que se basa este mazo pues básicamente tenemos a kimetandes a runie que la vamos a tener en la mano cuanto antes para que se empiece a cargar y a partir de ahí pues con ella te vas a curar vas a pegar a la cabeza vas a pegar a la mesa y una cosa muy importante ves que no hay con porque no es necesario tienes muchas cargas mágicas por todos lados tienes a esta señorita tienes a este que no está nada mal si es robado suficiente pues es una maldita burrada que puede hacer porque carga mágica 5 está muy bien recibido aún así un 3 3 por 3 que mete carga mágica en este mazo pues podéis imaginar lo que pasa y tenemos adhesivo es la carta de la victoria en este mazo porque tú vas a meter muchos bichos en la mesa que algunos van a hacer daño por ejemplo runie pero claro tienes que pegar a la cabeza y que te permite esto pues el siguiente turno en lugar de ser el turno del rival vuelva a ser el tuyo y ahí es donde tú puedes hacer lo que quieras básicamente siempre y cuando le hayas estado pinchando poquito a poco tienes aquí un tirito por aquí esta si la cargas pues son dos tiritos si no la cargas es un tirito y no está nada mal y así constantemente y también tenemos el disparo angelical fijaros esta carta está en este mazo porque es un daño por uno ya está lo puedes dirigir donde quieras y a ti la mesa a no ser que te haga un agro muy salvaje como por ejemplo el dimensional pues te importa muy poquito y ahí pues donde está tu fortaleza vamos ahora con el siguiente mazo que este es un mazo bastante estúpido y a mí por ejemplo no me gusta jugarlo porque depende bastante de la suerte en las manos iniciales pero como las tengas has triunfado porque qué es lo que quieres tener al principio del todo pues obviamente el ataúd el ataúd lo quieres para poder matar a un bicho y que se ponga un montón de contadores pero claro un montón de contadores significa que va a entrar mucho más tarde como lo haces para poder jugarlo rápidamente pues tienes formas de meter tokens tienes esto cada vez que un combatiente aliado es destruido durante turno invocas a un fantasma el fantasma ocupa un hueco en la mesa tú puedes pegar con él y se queda ahí hasta que por ejemplo con otros amuletos de coste 1 este este genera dos cuerpos en la mesa y si tienes cuatro vídeos en la mesa los destruir cuatro cosas en la mesa lo destruyes todo con atomi atomi pasa a costar 0 y un 88 por coste 0 con el pago de romper cosas al entrar en mesa pues está muy bien teniendo en cuenta de que el ataúd puede haber metido en la mesa a cosas tan troncas como este señor de aquí que es una exageración al final de tu turno destruyes dos combatientes enemigos al azar y te curas de 5 y es un 7-7 o ceus que es un 5-10 con guardia golpe letal y asalto cuando ya pegas de 5 o incluso un metalero difunto que tiene reanimación 8 y con reanimación 8 que es lo que vamos a reanimar pues a atomi que es un 88 que no está nada mal podría haber sido una cosa mejor obviamente podría ser el portador de la muerte pero cuesta 9 así que ahí al menos hay un poquito de esperanza de que este tío no por tocarme se haya haya destruido la mente pero ya veis es muy estúpidamente rápido este mazo y por eso se puede permitir amuletos como este que ya sabéis proporciona mucho robo hace daño a la cabeza del líder te proporciona sombras al cementerio que no es que importe mucho este mazo pero como se rompa el amuleto que son 8 turnos entonces pierdes la partida automáticamente a ver la intención ilimitado nunca es llegar al turno 8 si te hacen control hasta ese momento pues mala suerte si te has jugado una fiesta inanimada en lo que hay y ahora sí que sí vamos con el último de los mazos que sería el mazo de clenical que podría parecer que clenical va a ponerse ahí en modo super defensivo no 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 creáis porque es un mazo de iglesia el mazo de iglesia es un mazo bastante agresivo porque que tenemos aquí tenemos al caballero al lado del destino que como no se suba los stats se suicida pero es un 2-2 por coste 1 eso sí que tenemos para poder aumentarlo los stats pues no demasiada cosa así que hay que pensarlo de activar activarla él y poco más lo que sí que tenemos es a mugnier por ejemplo que es una fuente brutal de daño son cuatro de daño cuando ataca si no tiene enemigos y uno de ataques siempre a la cabeza si ha hecho en la función de atacar así que no está nada nada mal tenemos también como combatientes el ratón este si hay dos amuletos tiene asalto y te proporciona un arbolito tenemos a esta señorita de aquí que te proporciona un amuleto y así que está muy bien la tortuga es un 14 con guardia muy molesto en early porque por coste 3 ya la metes en la mesa y está molestando muy fuerte y con la inglesa pues vas a reventar pero claro necesitas también velocidad y hacer cositas y en este caso pues tenemos aquí el halcón el halcón si lo juegas por fragmento se pone en cuenta revisiva de dos pero de preludio mete un motor motociclado y después con voluntad mete un alcohol real el alcohol real para quien no lo sepa es este bicho y es un 3-4 recordar que es un 3-4 con asalto y eso cuenta como que 4 es su fuente de daño en este bazo en concreto así que cuidado y la moto está pues mira te viene para para ahorrarte algún tipo de evolución en algún momento no sé después tenemos obviamente y mira que y mina que es una fuente de control brutal durante la partida tiene buena defensa para poder aprovecharla con la otra es como lo que era el prime diamond keeper pero en cuestión de clerical y en lugar de estar pegando a los bichos y a la cabeza está directamente molestando y ya está molestando está ocupando un hueco en la mesa del rival también con su amuleto y eso quieras que no se acaba anotando y obviamente tenemos amuletos tenemos fuentes de daño de ese estilo tenemos unos cuantos meorsken porque tenemos tres aquí y tres que pueden salir de los hechizos pero también tenemos a esta señorita la francotiradora ejecutora esta señora pues es un 2 2 por 2 pero inflige x puntos de daño a un combatente enemigo y al azar y al líder enemigo donde que es igual a la mitad de los amuletos que han sido destruidos durante esta partida como te habías puesto a romper bastantes amuletos oye que puede puede haber crecido fuerte esa señorita y hacer muchísimo daño y obviamente también tenemos a selena que no tengo ninguna copia de ella y por eso no me podía hacer el mazo directamente pero depende de los amuletos que hay en mesa para hacer sus cositas y uff con cuatro amuletos costa quitar cuatro de cuenta regresiva a todos ellos pues puede activar una cosa muy exagerada en un turno muy 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 pronto que vamos a hacer no estaban a mí sinceramente este mazo me lo han jugado es muy molesto muy molesto jugar contra él pero claro tiene sus funciones de victoria y obviamente las aprovecha muy muy bien y yo creo que ya estaría que no me queda nada más por deciros recordar en la tier list está que os he mostrado antes va a estar en la descripción la página web esta japonesa va a estar en la descripción así que no os preocupéis en absoluto vais a poder pinchar en ello para si no tenéis la conversión automáticamente de traducción al idioma básicamente vosotros entráis en el enlace voy a abrirlo aquí en otra pestaña por ejemplo mira por ejemplo lo voy a dejar en japonés para que veáis tú tienes que ignorarlo todo bajas 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 el botoncito verde aquí en el botón verde es donde puedes entrar y hacer cositas también otra cosa aquí veis alguna variante que se puede incorporar esto por ejemplo es una variante que a mí me gusta bastante y yo por ejemplo lo he jugado con el paz of purgatory ya que estás matando tantos bichos y estás generando un montón de cartas y las cartas incluso si te quedan en la carta también cuentan para las sombras pues puede ser una fuente de daño muy muy interesante para finales de una partida y así constantemente ¿cómo conseguís el mazo? pues pincháis en el botoncito verde y os iréis directamente a lo que es el portal de shadowbes pero claro este portal estará en japonés ¿cómo lo cambiáis al español? pues en el url de arriba del todo si os vais al final veréis que pone lang igual a ja eso es lo que tenéis que vosotros modificar mira voy a ahí lo voy a poner así para que lo podáis ver ahí al final del enlace veis lang igual a ja esto lo cambiamos ponemos es y tachín tenemos la página transformada nativamente al español por lo tanto ahora pinchamos aquí o lo vemos y tenemos la carta en su versión en español con toda la descripción perfectamente así que no hay excusa para montaros un mazo desde esta web si es que queréis aprovechar ya que una web que a mí me gustaba mucho para utilizar para los mazos pues ha caído y tenemos que aprovechar de este tipo de cosas o el propio portal de shadowbes y ahora sí que sí espero que os haya gustado el vídeo espero que os vaya bien en la copa que ya os digo ya ha empezado empieza y tenemos el primer día que es la mitad de un día o mucho menos para poder hacer gastar los intentos es una copa delimitado no os estreséis eso hay cosas muy exageradas hasta los mazos de tier 3 son mazos que pueden ganar de una forma estúpida así que intentad disfrutar aunque sea un poquito la experiencia delimitado que ya os digo están un poco locos todo esto y ahora sí que sí me despido nos vemos en el próximo vídeo o directo que posiblemente sea no posiblemente no va a ser un vídeo porque le han metido algún capa bar ya y me queda muy poquito para seguirle al nivel 100 he gastado muchas lunas doradas en libros así que os espero en el próximo vídeo hasta luego hasta otra y ya somos 900 a por los 1000 ojalá adiós